hola que tal mis artistas bienvenidos una vez más a su canal de pintura en tela en esta ocasión vamos a comenzar a realizar esta hermosa labor que es la tetera uva vamos a comenzar a pintar las hermosas teteras que ustedes me han pedido anteriormente que pinte en esta ocasión vamos a trabajar con la tetera uva espero que les guste una vez más les recuerdo que este diseño lo van a encontrar disponible en mi página de facebook la página se llama pintando con con y los diseños no tienen ningún costo vamos a utilizar pinturas de la marca acrilex en los siguientes tonos que son verde oliva 545 blanco 519 violeta 516 negro 520 sepia 551 verde manzana 802 también vamos a utilizar una pintura fluorescente si ustedes no tienen este tono fluorescente pueden utilizar el color amarillo limón de la marca acrilex vamos a utilizar amarillo fluorescente o más bien amarillo limón fluorescente de la marca acrilex el número es 102 también vamos a utilizar una pintura metálica yo voy a utilizar el color oro clásico este es de esta marca pero ustedes pueden trabajar recuerden con las marcas que encuentren donde viven yo solo les doy una opción de pintura ustedes pueden utilizar las pinturas que sean similares vamos a utilizar un pincel número 6 lengua de gato este también es 6 lengua de gato pero vean es un poquito más reducida su punta también vamos a utilizar un delineador 5 0 y vamos a tener a la mano también un pincel número 4 lengua de gato recuerden siempre tener a la mano un trastecito con agüita limpia para ir lavando nuestros pinceles vamos a pintar toda esta área de aquí de la tetera con el color violeta ahora en esta parte de aquí vamos a marcar la boquita de nuestra tetera yo la voy a marcar con un lápiz ustedes también lo pueden hacer con un lápiz o con un lapicero como ustedes deseen voy a marcar esta área de aquí y en esta parte de aquí vamos a realizar también una rayita después vamos a realizar otra rayita más o menos de un centímetro ya saben que a mí me gusta decorar las teteras vamos a aplicar el color negro para crear sombra donde vamos a crear la sombra junto de las uvas vamos a aplicar sombra con el color negro y con movimiento circular vamos a ir difuminando muy bien la sombra vamos a decir vamos a preparar vamos a placer vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir Gracias. Gracias. También aquí vamos a crear sombra debajo de la línea que marqué, pero al final las vamos a realizar, ¿sale? También en esta parte de aquí, en esta parte hueca, vamos a aplicar sombra con negro. Me encanta pintar y ver cómo poco a poquito van tomando forma los diseños. Vamos a lavar nuestro pincel y ahora vamos a crear luz con el color blanco. Nuestro pincel debe de estar completamente limpio. Un poco para dar luz en esta parte de aquí, comenzamos aplicando el color blanco. Y vamos difuminando hacia adentro. Y vamos difuminando hacia adentro. También vamos a crear luz con blanco en esta área de aquí. Marcamos muy bien esta área. Y lo único que hacemos es difuminar un poquito hacia adentro. Todo esto lo vamos a hacer húmedo sobre húmedo. Cuando decimos húmedo sobre húmedo, cuando les digo húmedo sobre húmedo, quiere decir que nuestra base tiene que estar fresca. Que no debe haber secado aún la parte de abajo que aplicamos primero, que fue el color violeta. En toda esta área de aquí quiero aplicar mayor cantidad de luz, entonces vamos a aplicar más blanco. Dando movimiento suave, circular. Vamos a aplicar mayor cantidad de luz en esta parte de aquí. Vamos a aplicar mayor cantidad de luz en esta parte de aquí. Vamos a aplicar mayor cantidad de luz en esta parte de aquí. Vamos a aplicar mayor cantidad de luz en esta parte de aquí. Vamos a ver cómo nos quedó. También en esta área de aquí vamos a aplicar luz con blanco. De manera suave, acariciando la tela con nuestro pincel. Voy tirando mi labor para no taparles con mi manita. Vamos a aplicar una�enda. Vamos a aplicar más blanco. Vamos a aplicar más tímido, así que nos quedó. Vamos a aplicar más sin inconsciente. Vamos a aplicar más cómodo de aquí. Aquí quiero cargar un poquito más la luz Cuando nuestras labores van secando Van tomando otra tonalidad Entonces yo de vez en cuando Voy retocando la luz en donde siento que hace falta un poquito más de luz Ahora vamos a proceder a pintar las uvas Vamos a comenzar a pintar la primer uva Que es esta que tenemos aquí Toda la base de la uva la voy a pintar con el color verde manzana Ustedes también ahí en casita van a pintar toda la uva Con el color verde manzana Ahora vamos a crear sombra con el color verde oliva Como esta uva está debajo de esta La sombra la vamos a aplicar en esta parte de aquí Usando siempre poquita cantidad Cuando demos sombras Vamos a aplicar poquita cantidad De pintura Aquí junto de la hojita vamos a ir aplicando el color verde oliva Después de aplicarlo lo único que vamos a hacer es Con movimiento circular Ir difuminando un poquito el color También en esta área de aquí vamos a aplicar sombra con el color verde oliva Dentro de la uva No en la orilla Dentro de la uva Vamos a ir aplicando sombra con el color verde oliva Ahora vamos a intensificar esta sombra con el color sepia recuerden que en vídeos anteriores les he platicado que el sepia es uno de los tonos que cuando seca tiende a oscurecer demasiado entonces vamos a ir aplicando poquita cantidad de sepia no queremos nuestras uvas muy oscuras y dependiendo de la posición de la uva es la sombra aquí sólo estamos realizando una uva cada uva tiene una forma diferente no sé si se note pero cada uva tiene una forma diferente y y y y y y y ahora vamos a lavar muy bien nuestro pincel y vamos a crear luz con blanco vamos a dar el efecto de luz en la uva, se ve hermosa y apenas estamos iniciando les digo que me encanta pintar y ver como poco a poquito las labores van tomando forma esta será una de mis favoritas vamos a lavar muy bien nuestro pincel y vamos a utilizar poquita cantidad de blanco no te vamos a llevar hacia arriba nuestro color blanco y vamos a aplicar luz en esta parte de aquí justo en la orillita de la uva voy aplicando blanco y vamos difuminando hacia adentro y vamos a ver en esta parte de aquí vamos a colocar un puntito y vamos a difuminar el puntito para hacer un efecto de luz en esta área de la uva solo aplicamos el puntito y difuminamos un poquito de esta forma tenemos realizada la primer uva, aún nos falta un último toque de la misma forma vamos a pintar las uvas que están en la misma posición vamos a pintar la que sigue igual con el color verde manzana noten, en esta uva vamos a trabajar de forma diferente ya que la sombra solo la lleva en esta área de aquí, debajo de la hojita también en esta área de aquí va a llevar sombra esta uva pero en esta parte de acá no vamos a dar sombra, solo aquí junto de la otra uva igual voy a arrastrar un poquito hacia este lado la sombra pero sin llegar a la orilla ahora vamos a intensificar la sombra con el color sepia comenzamos intensificando en esta área de aquí donde anteriormente aplicamos el color verde oliva también en esta área de aquí intensificamos la sombra igual de manera suave no estoy tallando el pincel de hecho ni se oye que lo esté tallando porque de manera suave estoy deslizando esta sombra vamos a lavar el pincel y ahora vamos a crear luz con blanco justo en esta área de aquí como pueden ver esta área lleva luz aplicamos luz con blanco y solo vamos a llevar hacia adentro un poquito la luz después en esta área de aquí también vamos a aplicar luz con blanco y vamos difuminando hacia los lados esta luz nos está quedando hermosa como les digo apenas estamos iniciando voy a girar un poquito mi labor noten esta uva ya seca un poquito aquí voy a retocar la luz solo de esta área aplicamos blanco y damos movimientos como golpeteando nuestra telita para ir difuminando la luz nuevamente vamos a tomar blanco y vamos a dar luz en toda la orillita de la uva levantamos blanco y pleno y deslizando la luz y deslizando la luz y deslizando la luz ahora para finalizar vamos a utilizar el color amarillo limón fluorescente y en esta parte de aquí después de aplicar el blanco quiero aplicar el amarillo fluorescente igual voy a difuminar un poquito el amarillo fluorescente noten se ve más bonita aún la uva verdad esto lo vamos a hacer cuando nuestra labor o más bien el color blanco esté semi seco si lo hacemos con el blanco aún fresco se van a mezclar los tonos y no vamos a obtener este tono de luz que quiero que se note y en esta parte de aquí también vamos a aplicar una pizca del color amarillo fluorescente y lo único que hacemos es golpetear un poquito vamos a hacer unas uvas muy diferentes a las uvas que hemos estado realizando de esta forma vean obtenemos un tono de luz hermoso así vamos a realizar todas las uvas todas 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 las vamos a realizar de la misma forma nos vamos a ir esperando para poder aplicar la luz con el color fluorescente si ustedes no quieren aplicar el color fluorescente no se preocupen solo dejan su labor con el color blanco a mi me encanta como se nota este tono vamos a ver cuando seque como se ve en los espacios pequeñitos que tenemos sin pintar solo vamos a agregar con nuestro delineador el color sepia en estos espacios que tenemos aquí que quedan huecos en medios de las uvas solo agregamos el color sepia esto lo voy a hacer apoyándome de un delineador o de un pincel muy pequeñito pero igual esto lo vamos a dejar hasta el final no lo vamos a hacer junto con las otras uvas vamos a ir dejando que seque sale y al final lo único que vamos a hacer es decorar nos falta decorar nuestra tetera vamos a utilizar el color oro metálico vamos a pintar toda esta línea con el color oro ahora después de haber hecho esto entonces vamos a realizar las especies de grecas o u que anteriormente había realizado igual las vamos a hacer con el mismo tono oro en esta parte de aquí solo voy a ir realizando puntitos igual con el tono oro igual en esta parte de aquí vamos a aplicar un puntito en medio de cada u aquí también vamos a decorar toda la orillita de nuestra tetera con el color oro y como les había comentado esta línea la vamos a hacer más gruesa y también voy a delinear esta parte de aquí vean que hermoso tono se ve en nuestra uva cuando ya está secando el color amarillo fluorescente espero que este video sea de su agrado si les gusta recuerden no olviden darle me gusta también les recuerdo que este diseño lo van a encontrar disponible en mi página de facebook la página se llama pintando con conios ustedes allá en casita van a avanzar pintando todas las uvas para el siguiente video vamos a continuar trabajando la hoja y todo lo que nos falta ustedes sugiéranme de que color les gustaría esta flor sale se los dejo a su criterio lo demás ya tengo en mente como lo voy a pintar solo falta como pintar la flor ustedes deciden nos vemos en el siguiente video les envío muchos besitos y abrazos hasta donde quiera que se encuentren la flor 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 la dot